Música Primero agradecerte recibimos acá en Panadas Paulistas, déjame decirte que es reconocido, es muy conocido en realidad en Panadas Paulistas, en Lima, en nuestro país. Aparte de lo que tú ofreces es un producto que realmente es muy sabroso, es una buena alternativa porque uno a veces cuando quiere ir a comer algo, a probar algo afuera, encuentra el podio de la brasa que es típico y es muy abundante en nuestro país, pero precisamente empanadas que ofrezcan esta variedad que Empanadas Paulistas ofrece es una gran alternativa. Te felicito por eso y quisiéramos saber un poco más acerca de Empanadas Paulistas. Hay mucha gente que conoce el lugar, que ha probado las empanadas, pero que no sabe la fecha el lugar exacto y la idea que originó esta importante empresa. En principio, Lucho, muchas gracias a ustedes por la visita a Empanadas Paulistas, bienvenidos. Ya yendo un poco a tu pregunta, Empanadas Paulistas se crea en el año 2009, a fines del 2009, con un pequeño local en el corazón de San Isidro, en la calle Chinchón. Esto fue, básicamente, nace de una idea de tanto mía como de mi socio, porque vimos que había una oportunidad inmensa acá en el Perú, porque no existía la cultura empanadera como en otros países como Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, etc. Que son países que, a pesar de que tienen una cultura culinaria mucho más pobre que la nuestra, tienen muy desarrollado el negocio de empanadas, existiendo cadenas de empanaderías muy fuertes, cosa que no existía acá. La empanada es conocida y reconocida en el Perú hace muchísimos años, y es algo que forma parte de nuestra cultura. Precisamente el nombre de Empanadas Paulistas, bueno, empanadas es el nombre del producto, ¿no? Pero Paulistas, ¿de dónde viene? Bueno, yo empecé contándote de que la idea nace de los países del sur de Sudamérica, que son netamente empanaderos. El nombre Paulistas viene de Sao Paulo, Brasil, y escogimos ese nombre básicamente porque Sao Paulo es una ciudad muy grande, Brasil muy importante, Brasil es el país más grande de Latinoamérica, y a eso le sumamos de que tienen una cadena de restaurantes que es conocida como rodicios, con distintos nombres, ¿no? Y el rodicio se caracteriza por que el cliente puede consumir hasta saciarse, por lo tanto es sinónimo de abundancia. Esto es uno de los diferenciales que nosotros escogimos contra lo que ya existía tradicionalmente. Los otros diferenciales que marcan, pues, yo creo que hacen la diferencia con respecto no solamente a lo tradicional, sino a muchas cadenas de repente que existen ahora, es la cantidad de relleno, la variedad de sabores, contamos normalmente con 15 sabores en promedio que los vamos renovando, un par de sabores al año, que no se trata de llenarnos de sabores, sino simplemente irlos reemplazando para que el público vaya teniendo siempre lo que más le interesa, mantener los sabores que son de su preferencia, ir creando nuevos sabores que nacen justamente de sus sugerencias o de nuestros chefs, ¿no? El tercer sabor es la combinación, o la tercera diferencia es la combinación con salsas. Tradicionalmente era muy conocido, pues, la de carne con limón y las otras no llevaban salsa. No tenemos nada contra el limón, sino todo lo contrario, nos parece un producto que está muy ligado al Perú, ¿no? Y muy exquisito, ¿no? Pero hemos reeducado al consumidor y ahora el limón prácticamente no lo piden. Cada empanada que hacemos o cada sabor que va dentro de la empanada la recomendamos con una salsa específica, ¿no? Y bueno, el cuarto, la cuarta diferencia que creo que es muy importante es la calidad de insumos que utilizamos, ¿no? Todos son de primera calidad, nos preocupamos de que sea muy estándar, ¿no? El tema de las recetas y por lo tanto los sabores para que el cliente que probó nuestras empanadas hoy día y regresa después de seis meses siga sintiendo que mantiene la misma calidad, ¿no? Y el mismo sabor de un milímetro. Precisamente esos son los objetivos y la visión de empanadas paulistas. Están fuera de Lima. Están fuera de Lima, te pregunto y te consulto también si es que hay planes ya tal vez para el próximo año de poder ir a Chile, ir al norte. No, nosotros vamos por pasos, ¿no? Todavía no estamos en provincias. Ese es el paso siguiente. Ahora, en Lima todavía tenemos mucho por hacer. Tenemos recién 12 locales, ¿no? Con esos 12 locales no cubrimos ni siquiera la... Yo te diría la quinta parte, ¿no? De los no distritos, porque dentro de cada distrito, dependiendo del tamaño, puede tener una serie de locales, ¿no? Tranquilamente podríamos llegar a tener 100 en Lima. Pero el siguiente paso inmediato, que ya lo estamos viendo, es llegar a los centros comerciales de provincias. Jorge, acá tenemos la razón de ser de empanadas paulistas. Precisamente tenemos 6 presentaciones distintas, 6 sabores. Coméntanos un poco acerca de lo que tenemos acá. Sí, en realidad yo te comenté que teníamos... Que tenemos normalmente 15 sabores en la carta, ¿no? Bueno, ahora hemos sacado al azar 6 sabores, ¿no? En los cuales puede ver, por ejemplo, este es la de anticucho, este es salsicha guachana, este es seco norteño, este es tacuchaufa, choclo con queso y este es la de alcachofa con champiñones. Comentabas también, o también sé, porque eso fue lo que todavía no nos has hablado, que precisamente estamos próximos ya a... Empanadas paulistas está próximos ya a lanzar el nuevo sabor. Correcto. Que nos comentes un poco más para la cámara, para que sepas. Ya, bueno, este es una primicia en realidad, ¿no? Dentro de lo que te comenté, nosotros al año más o menos reemplazamos dos sabores por dos que sean pedidos por nuestro público consumidor, ¿no? Por nuestros chefs, por nosotros, o en general escuchamos pues a los fans del fanpage, etcétera, ¿no? Estamos ya por lanzar probablemente este fin de semana, ¿no? La empanada de pollo a la brasa, ¿no? Que entraría a nuestra carta de sabores peruanos. Nuestra carta está separada en sabores peruanos, que son la mayoría, ¿no? Y en sabores internacionales. Es importante saber y decirle al público que Empanadas paulistas es acorde con la tecnología porque también tiene el manejo de redes sociales. Y me comentas de que precisamente la gente a través del fanpage de Empanadas paulistas puede escribir y puede expresar alguna idea de algún sabor que le gustaría probar. Tal vez coméntanos al respecto. Sí, bueno, no solamente eso. Definitivamente el hecho de visitar nuestra fanpage, el posible consumidor o el posible cliente que esperamos que sea así, puede ver la variedad de sabores, ¿no? Puede ver la ubicación de cada local, ¿no? Y aparte de hacer sus sugerencias, hacemos continuamente concursos entre nuestros fans. En la actualidad estamos ya casi llegando a los 50.000 fans. Perfecto, Jorge, nada, agradecerte de poder recibirnos acá en Empanadas paulistas que estoy viendo el eslogan que es extremadamente rellenas. Y acá precisamente podemos notar que son extremadamente rellenas si vemos estos seis sabores que nos ofrece Empanadas paulistas. Bueno, no, nada, gracias y el mayor de los éxitos como siempre, ¿no? Por ustedes. No, gracias a ti, Lucho, y los invito a la degustación respectiva. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!